La Padrilla de un Bravo Matado La Padrilla de un Bravo Matado Quisiera estos aplausos con que prevían su valor Quisiera estos pladenes que una guapa se miró Quisiera ser el primero dando vueltas al redondés Quisiera un raje de oro y ser el amo en el cartel Al alumnante cayó el maestro en tierra Dando su carne al quites fue el peor Y la jornada que al hígado buscaba Fue el tuyo eterno el que la recibido Mientras lo iban curando dijo el diestro Lo que me pida debe entregar Y el peor suspiraba tristemente Lo que quiero no me lo puede dar Quisiera estos aplausos con que prevían su valor Quisiera estos pladenes que una guapa te tiró Quisiera ser el primero dando vueltas al redondés Quisiera tu traje de oro y ser el amo en el cartel Quisiera tu traje de oro y ser el amo en el cartel ¡En el cartel!